La señora Leyvis Alvarado, ella es la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, que ella nos va a hablar sobre un documental muy especial que se llama Datos para una Historia. Bueno, señora Leyvis Alvarado, usted ha sido invitada especial aquí a este programa, expresémonos porque usted nos va a hablar de algo muy interesante, algo sobre Datos para una Historia, que es un documental. Explíquenme, ¿en qué consiste todo esto? El documental Datos para una Historia, pues, nace con esa inquietud de querer traer lo de ayer, cómo se trabajó, cómo se construyó esa parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, cómo llegó la imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles aquí a Panamá desde Costa Rica, cómo los habitantes de la Organización de Los Ángeles se reunían para trabajar de una forma solidaria, de una forma generosa para poder realizar todas estas actividades. Me recuerda que cuando empezaron la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, eso era un monte. Eso era un monte. Eso era una selva. Realmente. Y por ahí quedó la loma de la pava. Exactamente. Y entonces, ¿cómo hicieron ustedes? Eso es un milagro. Eso es un milagro. Realmente, el documental inicia, pues, con eso. En 1950, la señora Matilde Macías, una señora que, pues, logramos entrevistar, era propicio entrevistarla pronto porque tiene 101 años. ¡Oh! Ella vivió prácticamente durante esa época todo como los habitantes de la urbanización de Los Ángeles dependían. O sea, iban a las misas de la iglesia del Carmen. Y la iglesia del Carmen todavía no estaba terminada. No. Prácticamente ahí. La iglesia estilo gótico. Exacto. Se iban hasta allá. Sí, su construcción es muy europea, ¿no? Y se iban hasta allá. De allí pasaron a depender de Loma la Pava. La parroquia que estaba en Loma la Pava, que se llamaba San Martín de Porre. Ajá. ¿No? A propósito. Ahora, pues, se habla de San Martín de Porre. ¿Usted sabe que la mamá de San Martín de Porre era panameña? Sí, ¿cómo no? Chorregrana. 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 Sí, mire, Panamá tiene sus santitos también. Bueno, ahí estamos, en ese perfil, ¿verdad? Bueno, la parroquia, lo que hoy es la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Los fieles actuales a esta parroquia inicialmente iban, de acuerdo con la señora Leibis Alvarado, iban primero a la Iglesia del Carmen, que quedaba un lugar que se llamaba Pasadena. Ahí, Pasadena, ahí a un costado del hotel de Panamá, por ahí la avenida. O si no, a una capillita pequeña que se llamaba San Martín de Porre, en un barrio de casas brujas. De pecaristas, lo que podría ser hoy día. La loma, fruta de la pava. Fruta de la pava. La loma, fruta de la pava. Hicimos a averiguar por qué el fruta de la pava, pero no, 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 no lo pudieron decir, pero sí, dice que sí trasladaron a todas las personas allí. Pero allí, la cuenta de esta señora Matilde y otra que se llama Lilia Jo, ¿no? Feligresa, Lilia Jo, Feligresa de esa época, nos dicen que los bancos eran sin respaldar, ¿no? Sí. Eran unos bancos normales. Esa era la forma de cómo se daban las misas allí. Las misas no eran tan largas, eran un poco cortas, dadas por padres españoles. Y se llenaba, se llenaba de gente que estaba ya llegando a lo que era la urbanización de Los Ángeles, porque era una urbanización que se estaba llenando de muchos profesores. Y allá, pues, los habitantes que estaban allá. Bueno, a todo esto, la carretera, la vía, que hoy es Ricardo Ocho Alvaro, tumba muerto. Tumba muerto. Realmente eso es lo que por allí empieza, pues, el documental. ¿Cómo trabajan los sacerdotes que están en ese nivel? Bueno, cronológicamente el documental viene avanzando desde esa época, 1950, 65. De allí surge algo muy, que yo le llamo destino o casualidad. O sea, en el 1965 está dirección el párroco Domingo Moreno, ¿no? 1977, perdón. Ajá. Entonces, en el 2015, que ya está nuestra parroquia ya constituida, hay un nuevo párroco que es sobrino del padre Domingo Moreno. O sea, cosas como esas que nos sorprenden a nosotros a la hora de producir y de poder hilar toda esa información y nos vamos dando cuenta de que Dios va actuando a través de los tiempos, a través de su familia, a través de la gente, ¿no? Y esto es algo muy bonito. Entonces el padre me dice que era Domingo Moreno. Ajá. En aquel entonces era el que estaba en Lomalapava. ¿Y ahora? Y le daba la misa a la gente de Los Ángeles. Claro. Ahora está su sobrino, Pedro Moreno, que es el que estaba hoy día en el 2015, ¿no? Bueno, el monseñor, si mal no recuerdo también, no se atrevía a darle oficialmente el nombre de iglesia a la capillita que tenía en Lomalapava porque era una urbanización. Era una capillita. Era de precaristas. De precaristas. Sí, luego más tarde ya mudaron a todas las personas y eso. Pero de forma, a nivel de imagen, nosotros pues tuvimos que trabajar con fotos porque no existen imágenes de lo que era Lomalapava. Bueno, continúe señora, porque usted ha venido aquí explicando. La gente no me quiere escuchar a mí, tiene que escuchar a vos. Bueno, sí, realmente de esa manera, bueno, fue bajando prácticamente todo. Y en 1960, 70, llega a Panamá, desde Cartago, Costa Rica, la imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles. Una imagen muy preciosa. Yo no sé si usted ha pasado por el restaurante aquí de Transísmica, que no quiero mencionar mucho. Y hay una imagen muy hermosa de la Virgen de Los Ángeles y dice Ave María con nosotros. Bueno, esa imagen fue traída desde esa época, 1970, por hermanos costarricenses, pues que la trajeron. Bueno, nosotros tenemos una nieta, yo tengo una nieta que se llama precisamente Monique de Los Ángeles. Monique de Los Ángeles, y le pusimos Monique de Los Ángeles, de Los Ángeles, por la Virgen de Los Ángeles. Ah, vio. Por ahí cuando los ángeles no habrá en este mundo. Así es, y belleza. Me cuentan allí las feligresas, que eso fue algo muy hermoso en lo que fue emotivo en la Basílica de Don Bosco, fue ese acto. Fue un carro, ellos le llaman, nosotros le decimos caravana, unas caravanas llenas de flores, de rosa, música, banda, había gente de Costa Rica, había gente de Panamá. Cuando llegó la... Y era prácticamente a pie, ¿no? Y traían la Virgen cargada, los feligreses y todo esto. Bueno, de allí nosotros pues tenemos hermosas fotografías que nos traen a memoria esos recuerdos maravillosos, en cómo la gente hacía sus procesiones antes, ¿no? Y venían desde allá de Calidonia, prácticamente caminando, hasta llegar a la urbanización de Los Ángeles. Hasta Los Ángeles. Exacto. A lo que hay acuerdos. Entonces, allí en Los Ángeles, ya para esa fecha, 70, 73, hacían las misas en una casa carro. Ah, mire. Una casa carro, y allí el padre se colocaba dentro de la casa carro, y afuera estaban todos los feligreses escuchando. Después hicieron un rancho, ¿no? Un rancho de paja, y allí empezaron a hacer actividades, ¿no? Ya para el 73, entonces, se reúnen fondos, ellos se movían, esa era una barriada muy unida, les gustaba hacer actividades, ventas de comida, ferias, familiares y esto, ¿no? Y ya para el 73, pues logran colocar lo que es la primera piedra. De lo que hoy es la iglesia. De lo que hoy es esa parroquia. Con Monseñor Magraco. Bueno, pero tengo entendido que esa parroquia está llena de muchas cuestiones emotivas, pero se hace difícil el estacionamiento. Ah, sí, y es que ya se ha crecido tanto. Cuando empezaron eran cuatro gastos. Sí, pero... Y ahora no, ¿cuántos gastos? Se ha crecido tanto, no, y hace, y allí entre la casa carro y el rancho hacían en casa, prestada. Gente que por ahí mismo prestaba las casas. Después ellos adquirieron una casa en el Paical, con unos fondos, y ahí hacían las misas durante buen tiempo, estuvieron allí las misas. Bueno, señora, usted nos está hablando ahora del documental Dando para una Historia. ¿Cuándo se va a proyectar este documental? Realmente vamos a proyectarlo... ¿A dónde? En la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, a las 8 de la noche, el 21. ¿21 de? El martes, 21 de julio. Ah, pero si eso es mañana. 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 Mañana a las 8. A las 8. Y entonces, ¿eso tiene algún costo? No, es totalmente gratis, pueden ir todos, todas las personas que son amantes de las épocas, de los recuerdos. Pero bueno, pero Dios tiene que hacer el milagro. Perdón, yo también me voy emocionando, ¿no? Sí. Entonces, Dios tiene que hacer el milagro. Después que se proyecta ahí, tenemos que ver por qué televisor a nivel nacional. Sí, ya estamos buscando dónde. Pero no, ¿por qué no? Vamos a hacer las cosas como son. Entonces, yo peco de grosero, pero tengo mis razones para ser grosero. ¿Por qué pueden pasar programas de reggae? Sí. ¿Por qué pueden pasar los tipiqueros? Ella también tiene derecho. Bueno, vamos a dar una oportunidad a la vida de los Ángeles. Entonces, ella no es Samy Santra, pero ella también merece que se divulgue en este documental. La madre de nuestro Dios. Claro. Sí. Realmente es un documental que, si usted lo ve, usted se va a quedar con ganas de estar en su iglesia, de conocer su iglesia, de ser católico, de conocer. Usted no ama lo que no conoce, así que usted tiene que ir conociendo para amar, ¿no? Entonces, es con este objetivo. No es recordar por recordar, sino que la nueva generación, la que estamos, pues, nos llenemos de ese buen ejemplo. Ahora, la iglesia es católica, yo hablo como católico, aunque yo soy pecador y todo, yo lo admito. Todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores. Pero la iglesia católica somos nosotros. Sí. No somos padres, no somos señores. Todos. Todos somos la iglesia. Ellos son los que ofician la misa y administran los fondos de la iglesia. Pero ellos no son iglesia, la iglesia somos todos nosotros. Todos debemos que ver cómo nos unimos para fortalecer la fe. Porque estamos perdiendo la fe. Estamos distraídos en otras cosas que no son valiosas. Sí, vivimos un mundo exterior. Sí. Y bueno, como usted dice, siempre viendo programas, ¿no? Que tal vez, bueno, son buenos y todo, pero realmente tú tienes que buscar más allá. No puedes quedarte en lo que te presenta todo el mundo. Tienes que buscar más allá. A veces dice que el hombre tiene que irse en retrospectiva para ver qué pasó ayer, qué puedo mejorar lo del ayer o qué mejor puedo agarrar del ayer. Pues los milagros se han estado haciendo poco a poco a nivel nacional, a nivel internacional también. Porque mire, si no tuviésemos ahora la televisión, estuvieran más muchachos en la calle. Porque la televisión por lo menos capta la atención, los tienen encerraditos ahí viendo televisión, viendo los programas que a veces son unas sandeces, ¿no? Pero bueno, quizás son más sandeces que este programa. Sí. Pero están los muchachos encerraditos ahí viendo su televisión. Y si no se vieron en la televisión, estuvieran en la calle haciendo travesuras. Entonces, eso ayuda en algo. Pero ahora tenemos que mejorar la calidad de la televisión. Claro. Y en la radio también. Es lo que se presenta. O sea, la televisión es mala. Sí. Malo es lo que tú vayas a poner y que vaya a dañar, vaya a tentar contra la mente el desarrollo de las personas, de los jóvenes, ¿no? ¿Y qué le hizo usted elaborar ese documento? También hay un grupo de personas detrás de esto, ¿no? Que también nos ayudaron. A la gente de historia. Tenemos que agradecer al padre Julio de la calle, que fue uno de los párrocos con más tiempo allí. Padre Julio, pues fue encargado también de... Usted sabe lo que es parar una iglesia. Usted sabe lo que es agarrar un dinero y saber administrarlo y levantarlo y que no se vaya ni una plata por otro lado. Y todo eso, ¿no? Y coordinar con las personas, llevarse bien con todo el mundo, agrupar a la gente para que trabaje, ¿no? Y que lo logre y que se logre, ¿no? También esto... La señora Juana Armonía Briseño, la doctora, ella también cooperó con muchos de los contactos para estas entrevistas, estas personas. El padre Pedro, que fue prácticamente la persona que me dijo, se sentó conmigo, oye, Levy, ya que tú estás haciendo este tipo de documentales, de trabajo dividido, vamos a hacer algo que en lo que podamos plasmar esta historia, porque fíjate, aquí hay un pocotón de libros, aquí hay un pocotón de cosas que hemos heredado de los malapabas. Ustedes se imaginan, yo nunca había visto un libro que son los asientos de los bautismos, de los difuntos, de los matrimonios de aquel entonces. Las bolillas no te demoran. No, las bolillas se van a comer libros, pero ya por lo menos lo tenemos en el video, ¿no? Y el misal en latín. La misa antes era en latín. Ah, sí, antes era en latín, sí. No era en español. Ahí está ese libro. Ahí reposa. Y todos esos asientos, todos esos registros, toda esa escultura maravillosa que está ahí escondida, pues la llevamos a la pantalla. Cuando empezamos a leer esos librones que hizo usted, vamos a encontrar que en esa iglesia se bautizaron muchas personalidades de este país. ¿Sí? Muchas personalidades que hoy son figuras prominentes. Figuras prominentes. Se bautizaron. Se casaron. Se casaron. O ya fallecieron. Sí, así es. Que hay cosas que uno no encuentra. Bueno, dame y caballeros de este programa ahí, se expresemos. Soy Emilio Sinclair, asistido en Los Controles por Raúl Pérez. Hemos tenido la invitada especial a la señora Leibis Alvarado. Ella es de la parroquia, nuestra señora de Los Ángeles. Que ha producido un interesante documental cuyo nombre es datos para una historia. Señora Leibis, le voy a agradecer que repita de nuevo cuándo se va a presentar eso. Eso es mañana ya. Mañana. Está muy encima la cosa. Mañana a las ocho de la noche. Mañana a las ocho de la noche les invitamos a todos. ¿En la parroquia? Parroquia, nuestra señora de Los Ángeles. Vengan. Hay bastante puestos. Y aire acondicionado. Pero eso por el Lufún. O sea, entrando por la calle Lufún, ¿no? Exacto. Se va para la Tumamor. Exacto. Pero doblas a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Y ahí mismo en la esquina está la parroquia. Ahí los esperamos a todos. Para que puedan... ¿Qué costos pudo tener esto? Realmente es un costo bastante elevado. Pero... Pero se hizo el milagro. Pero se hizo... Mire, salió el milagro. Es algo importante, ¿no? Que eso también nos ha sorprendido porque mucha gente, pues, nos ha colaborado. Y la misma parroquia, pues, también ha colaborado mucho. También a Estela Villarreal, que cooperó con la locución del documental. De mi parte también colaboré prácticamente. Porque es algo de Dios. La chispa de... Sí. Usualmente la gente no quiere apoyar este tipo de cosas por el tipo de tema. Pero hay que tener mucha creatividad para llegar a la gente. Y de eso se trata el documental, ¿no? Que rescate... ¿Para qué tiempo toma la presentación del documental? Realmente es un documental de 18 minutos. ¿Deciocho minutos bastante? Dieciocho minutos es bastante. Es un costo también, ¿no? Pero es así, ¿no? Tú no podías resumir una historia tan preciosa desde 1950 hasta 1995 en tres minutos. O sea, ¿qué ibas a sentir? Sí, sí. ¿Verdad? Así que era propicio, pues, alargarlo así. Ahora, ¿qué es el primer documental que usted hace? Realmente sí. Pero sí nos hemos dedicado a lo que es la Visa Film Production. Se ha dedicado a hacer videos. Ah, ¿esto es una empresa? Sí, bueno, prácticamente. Ahí estamos, pero esto... Este es un proyecto importante. Bueno, mire, usted ha venido, nos ha dado datos de algo muy interesante. Un documental, datos para una historia. Se trata sobre la parroquia Nuestra Ciudad de Los Ángeles. Nosotros podemos permitir que usted den el número de teléfono de su empresa. ¿Por qué no? Ah. Sí, porque de repente se hace otro milagro. Alguien allá me ve. Nosotros queremos un documental sobre Santa Librada. Esa es otra cosa preciosa que... No, aquí hay tanto. El Cristo Negro de Portobelo. Cristo Negro de San Cristóbal. El de Atalaya. Imagínense que reuniéramos todas esas historias. Sí, ahora que termine el programa, vamos a hablar con un señor. Para él, si podemos alguna vez hacer un documental sobre San Cristóbal, que viene en la fiesta ahora el sábado. Y la persona trabaja aquí. El señor Carlos Flores está muy interesado en su santo San Cristóbal de Chepo. Pues vamos a ir ahí conversando con el cura. Podemos ver qué se puede hacer. Sí, cómo no. ¿Hay algo más que decir? Sí, quiero agradecer también a la señora Alba Piper, que también me facilitó muchos contactos. A las entrevistadas, a Albertina Donoso de Tristán. También en el documental va a hablar de una cosa muy importante, licenciado. Allí antes había un centro de promoción. Ese centro de promoción... En la parroquia. ¿En la parroquia? No, ajá. Entonces allí graduaban a las chicas empleadas domésticas. Las que no tenían título. Y ellas lograban su sexto grado allí. ¿Y ahora no hay él? Ahora no está, pero... El documental es eso. Así que después del documental yo sé que mucha gente va a querer apoyar nuevamente el proyecto porque era algo muy bonito. Ya le cuento. O sea, era una organización tan preciosa y esto se lograba que las alumnas, decenas de alumnas se graduaban. Las chicas estudiaban de que dos horas, de tres de la tarde hasta las cinco y se graduaban de modistería, repostería, sabían coser, leer. Me dice que muchas no se habían ni bautizado. ¡Ajo! No, pues que usted vea todo el trabajo. Hay mucha gente adulta que no se ha bautizado. Sí, no se rígan. Hay mucha gente por ahí que se muere en ambas lindos. Sí, porque hay adultos que no se han bautizado. Adultos que no han hecho la primera comunión. Pero por lo menos el bautizo que es importante en la vida. Todo eso se logró. Así que ese documental de verdad es una cajita de Pandora. Muchos logros, muchas cosas buenas. Bueno, la Lady... ¿Ladies? Lady Alvarado. Alvarado. Es que la próxima es que le pongo un nombre más sencillito. A los ángeles, algo así. Lady de los ángeles. Bien. Un mensaje. Saluda al Padre. ¿Por qué no al Padre también? Para que nos mande la bendición mentalmente. Nosotros necesitamos la bendición de Dios a través de los padres. Los padres no son dioses. Ellos son los instrumentos, los intercedores entre Dios y nosotros. Mándale un mensaje al Padre. Felicita aquí a los que participaron. Para que ellos también se sientan estimulados. Yo quiero felicitar al Padre Pedro Moreno por esta idea, ¿no? Tan maravillosa de querer traer de esta forma tan moderna. Podemos decirlo, ¿verdad? Porque la gente dice que no, que los católicos somos como calladitos, tímidos. Pero no. Hay algo que está, ¿no? Que viene fuerte y que va a venir bien bonito. ¿No? El Papa dijo que hay que armar lío. ¿Verdad? Sí, pero el Papa... Pero este es el tipo de lío que hay que armar, ¿no? El Papa Francisco le manda un mensaje. Yo al Papa Francisco. El Papa dice que hay que armar lío. El presidente Ricardo Martinelli lo invitó. El señor Oseo Mico Ulloa lo invitó. El presidente actual, Juan Carlos Marela, lo invitó. ¿Por ahí viene? No viene, pero fue a Cuba. Y va a Cuba. Fue a Cuba ya, ¿no? Sí, ya, ya. Entonces ya fue en estos días a Paraguay. Bolivia. A Bolivia, ese lugar. Entonces, ¿qué está esperando? Que venga la tierra del canal. Nosotros queremos que el Papa venga, ¿sí? Tiene que venir porque él es latino. Sí, que es latino, claro. Pero no como dice Daniel, que vengan cuando están celebrando los carnavales en la sala. No, 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 no. No, 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 no. No es de cuentecito. Queremos que venga, que venga sin carnavales, que vengan para que, por lo menos, quizás con su presencia aquí, se acaban todos estos malestares políticos que tenemos. ¿Verdad? Mucha presión. Mucha presión. Bien. Pero a Leidy, me habrá encantado de tenerla aquí, usted en la parroquia, Nuestra Señora de Los Ángeles, ya que está dando los primeros pasos para subir al cielo y vamos con la mitad al camino. Y falta el otro 50% para que llegue al cielo y allá va a ser muchos cubitales porque hay mucho material. Allá hay más ángeles. Sí, ahí hay más ángeles. Bueno, un mensaje final. Un mensaje final a todas las personas que escuchan a este lindo programa que nos ha abierto este espacio. La verdad, muchas bendiciones a todo el personal. Nos han tratado muy bien, gente muy linda, muy cálida. La verdad, quiero pedirle a Dios que le bendiga a usted, señor Sintián, por abrir su puerta. La verdad, que le bendiga a todo su ser, su familia, su prosperidad, su salud, sobre todo, ¿no? Y bueno, agradecerles por este espacio e invitarlos nuevamente mañana, 21 de julio, a las 8 de la noche, parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, totalmente gratis para que ustedes pues puedan acompañarnos a recordar nuestra historia que es tan preciosa. Estamos perfectos, señores, hemos terminado. Soy Emilio Sintián, hemos estado asistiendo en los controles por Raúl Pérez. Gracias, señora Leibis Alvarado. Gracias, señora Leibis Alvarado.